Ehm... Necesitaremos... Medi supongo y un Riffix ¿Tienes esto, Julio? Supongo... Cuidado, tu co... Cuba Daño de una abuela tengo, eh Vaya Vaya Me pongo todo el cefe Morado, sale Morado, por cierto Y agua No, todavía no tiene 3 Vale Pero yo creo que pueda asegurar el buffo, no tengo daño Ah, este tengo minis Debe ser 1x1 Y es fila Nooo, me ha dado el 1, tío, con lo bien que lo había hecho Lo mismo Creo que este también lo mataba Hoy, Dios mío lo que ha hecho Atener a un escapar con el 3 Fira que le guste a ambos El no se ha dado nada, 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 no se ha dado nada Pues, no se ha tinqueado Mira pregunta Hay más grave, no se ha �ado nada, no se ha dado nada No se ha cago de esta manera No es una única Bien la falta de una sopa Joder, cojo al mono, tío No sé si quiero invadir el speed, la verdad Joder, que no quiero Ah, mira, muchas gracias ¿Vanís a hacer lo que? Me va a morir, que no Work, work Ay, no he matado al otro, tío Me ha quedado uno de vida No sé si ha tirado Sherlock, la verdad Creo que lo había tirado antes Pero no sé cómo no ha muerto la ciudad Qué suerte ¿Estaba uno o qué? No me fío Ha dado in a un cuarto y le tira el uno Después le he metido el dos, ¿sabes? Dentro del uno Y se ha quedado uno de vida Pasan ocho su blue Está cofre aquí, ¿eh? Vale Morado Hay que pelearlo Tira sin dash Sí Sin dash Sin dash, ¿eh? No hemos estado ulti aquí Es Vale Básico teledirigido Sí, sí que lo puedo pillar, ¿eh? Oh, God Joder Joder Le he dado para probar, ¿eh? No porque pensaba que lo fuera a matar, pero... Como he visto ahí algo He dicho, ¿esta es la ulti? Full TP ya El cofre, hay que pillar por ahí, ¿vale? He hecho el punto de destaquear ya la mierda esta No te he caído Tengo ya los diez primero Salió meteorito y red, ¿eh? Vale Va, quedo, cuidado Con el red de caos sigue todavía Ah, vale Tengo ulti por si lo necesitáis A larga distancia Si no Ay, Dios mío, si no lo mato con la ulti, yo creo No, no se marean A ver ¿Está bien, Julio? Sí Primer hit con... Fallo, tío Le he dado para la nada Si no le he quitado, no Que se me ríe en la cara, ¿sabes? Bueno Vale, bien, supongo Bueno, tal vez lo mataba Lo he fallado la ulti Creo que con el hacha lo mataba Ya tengo ulti No tengo a matar, ¿eh? Pero no nos dio de buena, ¿no? Otra vez se ha metido ahí, tío Eh, sí, crons Pero mira, es que estoy bastante cerca, tío Como va a pillarlo, no sé Claro, tío, esto Tengo que arreglarlo Que, no sé, que haya más próxima distancia ¿Cuando puedas? ¿El que, Manu? Sí, sí que lo puedo pillar Tengo ulti, ¿eh? Tengo lento, tío Tengo ulti Tengo que ir a G5 Tengo lento Tengo que ir a B2 ¿Tú, eh? Sí, pues vale. ¿Te das mal lo que usas? Mierda. Qué asco, tío. Muerto. ¿Fila? ¿Bitch en fila? Vuelva. Qué pasada, tío. Joder, no sabía que estabas a uno, tío. Chava, miradla de Zila. Ahí va. Chava. Qué golpe. Qué golpe. Qué va. Voy a hacer esta vaina ya. Así no quito nada. Está nivel 10 este pavo, eh. Lleva 4 kills. Tengo ulti en 8. ¿Cuánto? En 8. 6. 6. Nada, joder. ¿Qué es el bluff? Sí, hay que perder el buffo morado. Va a perder el buffo. Voy de vuelta a tirar el bomba. Están viniendo. Yo no quito nada, tío. No, te da supervivencia eso. Cuidado. Hay que defenderse el rojo, eh. La Zila ha sido para izquierda. La Zila ha ido a la derecha. La Zila ha ido a la derecha. Siguiente para el red, eh. Están dando la vida. Vale, nice. Multi Zila. Vale, no sé si le va a gitar. Vale, vale. Vale, vale. Cuidado. Ya, disengage. Vale, la mierda está aquí, eh. ¿No tengo que APA el Kronos, algo? Vale. Vale, vale. Vale, vale. Ah si es que no le hago daño bro El tío desfila pero el bufón pero no tiene tres o no el deporte nada el baño me vaqueo no he llegado a ti me has enganchado a ti en su 3 y gracias ah pues el rango pero no he llegado, creo tampoco se lo he fijado no me fija mucho el blue y el esto envidia la medii si se ve que he pillado el rifle y jule rojo y andor ee ee Sí, yo sé ¿Algo? Nada, nada, nada Nada, nada Bien, los minions ya Podemos matar a Zila Nice Uff, menos mal, no querés jugar más esta mierda Es que le estamos dando una paliza Bueno, le estamos dando paliza Yo creo que a Zila no sabía jugar Jaws, por lo menos Pues se ha hecho una build muy rareta La última entonces, ¿no?